Para que tengas el dato, fíjense, hay algo que en la astronomía es la simulación astronómica, eso se hace en computadoras. Una nueva técnica desarrollada por los científicos de Carnegie Mellon les ha llevado a dar forma a un universo simulado complejo, funcionando mediante aprendizaje automático, que es el machine learning, y conocimientos de astrofísica. Es decir, lo que están buscando es dar pie a una nueva era de simulaciones cosmológicas de alta resolución, lo que a lo largo de los años ha sido parte esencial para desentrañar múltiples misterios del universo, incluyendo a la energía y a la materia oscura. Pero hasta antes de esta nueva técnica, las simulaciones podían enfocarse en un área pequeña de alta resolución o podían abarcar un amplio volumen del universo, pero con baja capacidad resolutiva. Esto se superó mediante un algoritmo de machine learning basado en redes neuronales que permiten la actualización de las simulaciones de baja resolución en una alta resolución, lo que permite un mayor conocimiento del universo. Para que tengas el dato.